A la mujer del campo, reviviendo la magulina Campesina dominicana, eres mi flor de romero Si tu amor me vuelvo loco, si no me besas Me muero, me muero porque tus labios Tienen bien de los cañales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Cuando baila la magulina con tu camisón de dao Veo linda tu cinturita, que crema como un volcán Es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura Campesina dominicana, sabor a fruta madura Campesina dominicana, sabor a fruta madura Eso Campesina dominicana, eres mi flor de romero Si tu amor me vuelvo loco, si no me besas Me muero, me muero porque tus labios Tienen bien de los cañales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Cuando baila la magulina con tu camisón de dao Veo linda tu cinturita, que crema como un volcán Es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura Campesina dominicana, sabor a fruta madura 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 ¡Gracias!